No puedo entender, embarazada, yendo a un telo, la verdad que no. Bueno, papi, pero después no vamos a poner ni a la esquina. ¿Qué querés que hagas? Una idea nada más. Capaz que pifié, pero bueno. ¿Vos sabés qué? ¿Sabés qué pasa también? El pH de Juan es muy estrecho para ustedes dos. Ni hablemos de tres. Sí, sí, yo lo pensé, ¿no? Lo venimos hablando. Vamos a estar ahí hasta que podamos y después, no sé, buscaremos algo más grande. Ya, yo estuve pensando, ¿se van a venir a vivir acá? ¿Qué? Sí, sí, se van a venir a vivir acá. Esta casa es enorme para mí. Yo cada día me estoy achicando un poquitito más. Así que es que realmente me hace sentir más solo todavía. Vos no estás solo, ¿qué decís? Estás con nosotros, nos tenés a nosotros. Ya sé, mi amor, ya sé. Pero vos entendés. Hablé con el tío Carlos y... Y él, la verdad que está más solo todavía y está cansado de hacer solitario. Ya está decidido. Se vienen acá. No, papi, ¿qué decís? Esa es tu casa. ¿Y la tuya? No, no, no. No es mía, es tuya. Hija, yo la le doy del abuelo. Y bueno, está bien, pero yo no quiero heredar nada de vos por ahora, ¿no? Mirá, mi amor, un chato no... Yo no te lo conté nunca, pero... Cuando el abuelo me dejó... Me miró a los ojos y me dijo que lo que le daba mucha pena era ir a irse de esta vida sin haber visto a sus nietos correr por esta casa. Así que no me quite la posibilidad. Yo todavía tengo la oportunidad de verlos crecer y de verlos correr y no me quite tampoco la posibilidad de hacer algo por él porque es todo lo que tengo. Es lo único que tengo. Te quiero. Te quiero mucho. Los que... Me caí bien la... Esta es fácil, Ari, para... ¿Qué hace la aburiciada acá? Buena. ¿Qué hace ustedes así? ¿Qué pasó, tía? Él es mi novio de Concordia, el Seferino. ¡Hola! Ella es mi sobrita del alma y esta es la manga de amigos que siempre están acá adentro. Vamos a tomar algo. ¿Puedes decir? Sí. Lo que pasa es que andamos medio así como trastornados, pero los vamos yendo los otros, ¿no? Bueno, tía, diviértanse. Bueno, bueno, bueno. Váyanse bien ustedes. Chao, chao, chao. Qué capa tu tía, ¿eh? Sí, tu tía una genia, pero el personaje ese, ¿de dónde lo sacó? Por el amor de Dios. No, no se saca mi muerte, chicos, no. Bueno, a ver, hermano mío de mi corazón, ¿cómo me ves? Zafa. ¿Y vos, Lau, cómo me ves? Bien, bien, te queda bien. Bien, nada más, tipo, no sé. Me aprieta un poco las tetas. ¿Vos qué decís? No, es de tu talle, creo que sí. ¿Y atrás cómo me queda? Bien, no, bien. No es el talle, no es tu talle, te queda chico. Sí, es verdad, la verdad que me quedo un poco chico y no me hallo mucho con esta ropa. ¿Por qué no me acompañás a casa, me cambio y de paso te devuelvo esta? Y aparte conocés casa, sería un plan divertidísimo. ¿Vamos? Eh, bueno, dale. Vale. Bueno, vamos. No, para, no lo absorbas, dejala conmigo, nada más. Lau. Dos mil pesos, acuérdate. Andá juntando billetes, hermanito mío. Lau. Ey, 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 ey. ¿A dónde? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Fueron a mi casa. A cambiarse. Eh, bueno. ¿Todo está bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Te puedo contar algo? Sí, a ver. ¿Vos conocés a mi hermana? Sí. Y un poco la conozco, sí. Pero un poquito. ¿La conocés, conocés? No creo. Sí, sí. Toda, toda. La conozco toda, sí. La conozco toda, entera. No creo. A ver, ¿qué me querés decir? ¿Cómo te lo puedo explicar? A mi hermanita. Le gusta jugar en el equipo de las mujeres, así también como en el equipo de los hombres. Perdóname, no te estoy entendiendo. Mi hermanita. Patea para los dos lados. Vos me estás diciendo que... Vos me estás diciendo que a tu hermana le gustan las minas y los flacos. Diga. Mirá que si me estás jodiendo como la jodita del bowling, que a mí no me caben las jodas. Rescatá las nada y decime la verdad. Te estoy jodiendo, te estoy mintiendo, te estoy faltando al respeto. No, vos me caes muy bien, me caes muy bien en tu hermana. Te lo digo para que no sufras. ¿Sí? A mi hermana le gustan los tipos, le gustas vos. No digo que no, pero también le gustan las minas. O sea, hay que estar preparado también para eso, ¿no? Espérenme un segundo, déjeme pensar. Lo estoy evaluando, ¿sí? Permítame, yo soy uno de los venidos de este lugar. Permítame, permítame. Un segundo, por favor, un segundo. ¡Vamos! ¿Qué hace esta gente acá? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué macana te mandaste? ¿Hiciste mal un trabajo? Una macana, no, 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 no. Te aseguro que no están ahí porque le hice mal una llave. Están ahí porque les prometí un cachorrito que había abandonado la calle. ¿Un cachorrito? Y se los tengo vendidos a gamba, gamba y media. ¿Gamba y media? ¿Qué digo? Que se lo tenés que dar a la persona que más lo quiera. ¿Qué pasa? Es un negocio. Uy, no, no, por favor, discúlpenme. Necesito media hora para arreglar este problema. Regresan en media hora, por favor. Después la llamo. Después te llamo. Es tuyo, es tuyo. Esta gente nos va a terminar espatando la clientela. ¿Qué clientela, Juan? Si no viene nadie. Juan, la cerrajería ya fue. Olvidate, mirá esto. Ocho lucas en el negocio y el pep shop. Ocho lucas. ¿De dónde sacaste ocho lucas? Dame, primero. Cuatro son tuyas. ¿Por qué? Investigué en criaderos conseguidos. Perritos los tengo vendidos. Muestro fotos, no sé qué. Me los compran anticipadamente. Juan, es un negocio. Edi, Edi, Edi. De verdad, yo te agradezco mucho por esto. Pero no puedo decidirme por nada en este momento. No puedo. Y decidíte rápido. ¿Vos sabés por qué? Porque va a venir el hombre pájaro y me va a cortar la cabeza. Me odia. El hombre pájaro. Sí, sí. Te vas a quedar sin socio. ¿Qué pasa con Florinda? Decime qué pasa con Florinda. Florinda. Ahora le agarro a la loca con su novio, no sé quién es, que quieren que la compartamos. Compartirla. Compartir a mi prima. Sí. ¿Cómo vas a compartir a mi prima? Sí, sí. Bueno, ya te damos, no lo vas a entender. Es muy complicado. Sí, justamente yo no lo voy a entender. Justamente yo no voy a entender de compartir. ¿Qué? ¿No sabés lo que me pasó? Las dos chicas me hablaron de casamiento, ¿entendés? Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Quieren casarse. Las dos se quieren casarse. No, 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 podés. Ya está, la respuesta es no. Ah, no. Y no. ¿Por qué? Es un pecado, uno. Dos. Es una ley, es la ley. Es un delito, Juan. ¿Puedes ir a la ley? Ya lo sé, bigamia, ya lo sé. Bigamia, bigamia. No, binorma. No, bigamia. Se trata de bigamia. ¿Pero qué voy a hacer? Todas las mujeres quieren casarse de blanco. Todas. Yo no les puedo negar eso. Las amo a las dos. Les quiero cumplir el sueño a las dos. ¿Te gusta bien negro? El café, digo, porque no pediste leche. El café. Ah, sí. Siempre, siempre negro el café. Siempre me gusta negro el café. Está bien, está bien, está bien. Yo no lo dije. Yo se me aviende la lágrima. Veo. El café, por favor. Bueno, te quiero decir algo que siento acá. Pero no soy bueno diciendo cosas que siento acá. Soy bueno en otras cosas. La acción. Pero no en cosas que siento acá. Así que te voy a decir un poema que sé. ¿Un poema te sabes? Sí, y algunas canciones también. ¿Soy el primer policía que conozco que se sabe canciones? Bueno, en verdad sos mi primer policía a secas. Tú, tú, tú primer policía. El, el... Bueno, deja, te digo el poema. Te digo el poema. En la calle, sos mi coda. ¿Sos mi coda? No, no, no eres mi coda. Me pasa que me mirás y me pongo nervioso. Bueno, mira para otro lado. No, 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 no No te estoy diciendo que no, no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo nada más que estoy confundida y necesito muy tiempo. Decime un palumpa. ¿Vos salís con Luis? ¿Salir con Luis? ¿A dónde? No te hagas el pelotudo. Me acabo de enterar que sos su amante. Y si nunca tuviste una experiencia con una chica, ¿cómo sabés que no te gusta? Porque sé que no me gusta y listo. A ver, ¿qué es lo primero que le mirás a una mujer? O sea, los zapatos, cómo está vestida, no sé. Ay, Laura, por favor, te estoy hablando en serio. ¿Qué pasa? ¿Cuándo la mirás? ¿Le mirás las lolas? ¿Le mirás la cola? Bueno, si tiene buen cuerpo, si es linda. Sé, sí, pero al pasar, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Está muy bien. Vamos por buen camino. ¿De verdad nunca lo pensaste ni un poquito? Alguna vez sí, pero al pasar, Noel, no sé. Bueno, ¿y por qué no empezamos? Nada, así. Despacito. Si no te va... No, para, 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 me da vergüenza. Ey, te estoy diciendo que si no te va, no te va, todo bien. Bueno, nada, relájate. Chin, chin. Brindemos. Y contame, ¿alguna vez estuviste desnuda delante de una mujer? ¿No? Yo hoy estuve desnuda enfrente tuyo y no se me movió ni un pelo. Suerte por vos. Estamos en el 2013, no se terminó el mundo, empecemos a disfrutarlo. Esto es sencillo. Nada. Empezamos despacio. Una caricia. Y listo. Hasta ahí. Y a la noche lo pensás. No me mires así. No te asustes, ¿eh? Que esto no significa nada, no van a dejarte de gustar los hombres. A mí me encantan los tipos. A mí también me encantan los tipos. Bueno, ahí está. Esto es cuestión de crecer, de romper tabúes, nada más. Romper tabúes. Así como lo que está bien, lo que está mal. No hay que ser tan cuadrado. Bien. Es eso. Es eso. Pero calmate, Juan. Por Dios, calmate. Te vas a enfermar. Mira, si me pasa algo, si me enfermo, en todo caso va a ser por culpa. Y si me pasa es porque la culpa me tiene que hacer sufrir algún tipo de castigo. Porque me lo merezco. Por algún lado me lo merezco. ¿Sabes que te lo mereces? ¿Sabes por qué me lo merezco? Porque no me debe dar la cabeza para tratar de entender por qué un tipo es capaz de poder enamorarse de dos mujeres. Lo pienso, lo pienso, pero no lo puedo entender. ¿Por qué? Y si no lo sabes vos, vos me lo tenés que explicar a mí. A ver, ¿cómo se puede? No lo sé. No sé cómo se puede. Lo que sé es qué te pasa. Que no lo elegís. Que te toca. Que se te cae. Como si se te cayera un piano. Que te toca. Que es para vos. Y entonces, ¿qué culpa tenés? Ahora, imaginate qué es lo que pasaría con cada una de esas chicas si yo las defraudara. Se morirían de decepción. Yo las mataría de decepción. ¿Está claro eso? Juan, ¿vos te das cuenta que estás haciendo felices a las dos? Vos te enamoraste de dos mujeres. Y... Hay gente que no es capaz de enamorarse una sola vez en toda su vida. Vivilo sin culpa, hijo. Sin culpa. Nada más. Pero vivilo.